Nosotros sabíamos que esto estaba bien, me comentaba hoy el presidente del Consejo Liberante que fue él a la justicia a buscar el escrito donde está el... no es el fallo sino la resolución del juez, está desde el mes de mayo. Llama la atención que esto nos hayamos enterado ahora, pero nosotros sabíamos que esto iba a ser así. Bueno, nosotros seguimos trabajando adelante como lo hicimos, sabiendo que siempre hay cosas para mejorar pero se hacen con la buena voluntad y cuidando siempre, por sobre todo, la salud de la población. Realmente estos procesos, lo que yo he pedido al gabinete es cuidado, el mayor de los cuidados para que justamente nadie aproveche estas situaciones que terminan siendo por ahí aprovechadas hasta políticamente. Pero lo que sí mueve y tiene que hacer la municipalidad y en esto sí no hay contemplaciones cuando se trata de la salud de la gente.